Para dos familias, una de Villa Mirazur de Rahué Alto y otra de Población Carlos Foller, en el sector de Franque, se fueron los dos automóviles nuevos sorteados el pasado 31 de diciembre por el Cuerpo de Bomberos Osorno en su tradicional campaña económica. En total, fueron poco más de 94.000 boletos vendidos, lo que significó un incremento del 3% en relación al año pasado, lo que fue agradecido por la máxima autoridad de bomberos en Osorno, Rafael Caguá, a quien este mediodía encabezó la entrega de algunos de los más importantes premios del sorteo. Bueno, estamos muy contentos y agradecidos de toda la comunidad en general, de los que participaron en este sorteo, en la adquisición de su boleto. Ustedes son testigos de la entrega de los principales premios, los dos automóviles a las ganadoras, y estamos muy contentos por ello. Y también, bueno, crecimos en el resultado final un 3% en relación al año pasado. Y ahí estamos conformes con este crecimiento, acorde un poco a la situación económica presente, pero que sabemos que la comunidad en general siempre respalda a sus bomberos. Los boletos fueron vendidos por voluntarios de la Quinta y Séptima Compañía de Bomberos. Una de las ganadoras fue la señora Ana María Cárcamú, del sector de Franque, quien compró el número ganador en calle Cochran con Ramírez en pleno centro de Osorno. Yo compré mi boleto afuerita a la Salcobran, en Cochran. Se lo compré a un joven ahí que estaba y pasé una mañana y le dije, véndeme un número, hijito, y ojalá tenga mucha suerte. Y tomé mi número y lo guardé en mi cartera y hasta hoy día que recién supe que era la ganadora de este vehículo hermoso que tengo, gracias a mi Dios y también a la compañía de bomberos. Otra de las ganadoras fue la joven Cristina Barrera de Villa Mirazul, en Rahué Alto, quien compró el número ganador a los bomberos de la Séptima Compañía en Plazuela Yungay y quien calificó este premio como una gran bendición para ella y su familia. En la Plazuela lo compré, en la Yungay, y recibí una llamada y ahí me enteré que había ganado el vehículo. ¿Cuándo te llamaron? El día, el lunes en la tarde, sí, me llamaron informando que había ganado el vehículo. Y gracias a Dios una hermosa bendición para mi familia. ¿Tenías auto? No, no tengo ni licencia. O sea, no sabes conducir. No. ¿Y qué se viene ahora entonces? Eh, poder aprovechar lo máximo con mi familia. Sí, la gran bendición que me dio Diosito. Además, ya están disponibles las motocicletas, las bicicletas, cocinas a gas y otros premios que fueron sorteados, disponibles para que los ganadores los retiren desde las oficinas del Cuartel General de Bomberos en Mata, con calle Bilbao, en pleno centro de Osorno.